En los tiempos de Salinas de Gortari se modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave, con lo cual el corrupto tenía la posibilidad de salir bajo fianza. Eso se sostuvo hasta esta reforma constitucional, que ahora en una de sus partes la están declarando inconstitucional. Entonces, en eso no estoy de acuerdo, desde luego. Bueno, creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando sólo a los que no tienen agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia. Entonces, me parece que no se actuó bien, que no procede considerar delito grave y que vayan a prisión, quienes cometen grandes fraudes fiscales, todos los que inventan, alteran facturas que se hacen inmensamente ricos con la defraudación fiscal, porque se les afecta en sus derechos humanos.